¡Y las manos arriba! ¡Arriba, arriba! Hoy sigo en el jardín, en el jardín, frente al mar, pero no te lo vi Tú me besas, por favor, tú querrás detenerlo sin ti Salve bien, corazón, de lo que significas de mí ¿Cómo se siente, yo meòngé con mi alma? Que vivo feliz de mí, quisiera de ganar, no soy feliz Sabes que significas de mí, corazón, venga a mí Yo me encontré con por ti ¿Cómo dices? Dice que como te quiero tanto, yo no tuve estos amores, seguro me te he cruzado, ven por detrás Si eres así, te voy a ir, es tristeza y he gastado por ti, que basta, soy feliz Con las ropas de este bruto mujer, te llame por siempre junto a mi Si eres así, te voy a ir, es tristeza y he gastado por ti, que basta, soy feliz Con las ropas de este bruto mujer, te llame por siempre junto a ti Si eres así, te voy a ir, es tristeza y he gastado por ti, que basta, soy feliz Si eres así, te voy a ir, es tristeza y he gastado por siempre, que basta, soy feliz Dice que como te quiero tanto, yo no tuve estos amores, seguro me te he cruzado, ven por Si eres así, te voy a ir, es tristeza y he gastado por ti, que basta, soy feliz Con las ropas de este bruto mujer, te llame por siempre junto a ti Si eres así, te voy a ir, es tristeza y he gastado por ti, que basta, soy feliz No lo rompas de este bruto mujer, déjame por siempre junto a ti Y las manos arriba, esto es, y donde estamos los peruanos ¡Chimpum! Un saludo grande para el grupo Nueva Luna, ingresos, siempre para adelante Y para el amigo Estado, la gente de Nueva York, un saludo grande ¡Vamos a irse a Perú! Siente despertada, un beso por la mañana Dime que te prepara, un desayuno a la rama Que cumpliera canciones, y tirarás al dentro amor Y regalándote te dores, seré la primera vez de coro Es el triunfo, con tu reina de tu amor Y que no fuiste de ti, que no fuiste de ti Y que no fuiste de ti, que no fuiste de ti Pero sos de gente, ¡Dime que me dice!